...una soga gigante, hay que tener buen carácter, con paciencia y humildad, y verás que un mundo nuevo, hoy la te inventará. Quienes bien siempre a la gente, a veras de la libertad, nadie podrá vencerte. ¡Viva! ¡Sí, ya no! ¡Viva! 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 Si tú quieres ser el camino, en este mundo real, en esta vez que me ven los mandamientos de paz. ¡Pregúntale a Silvio Muralismo, de Anatolio, Zapuja! ¡Viva! 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 Ya cuando voy, ya cuando vi en tu destino, hasta llegar a los menis, yo tuya mi perdió. ¡Viva! 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 ¡Gracias, Naroye! ¡Gracias, Jorula! ¡Otrazada! ¡Yoché, Ború! ¡A la memoria de aquí! ¡Oye, con Peleca! ¡Y Ború y Poya! ¡Y Bocheche! ¡Vamos a cantar, Jorula, señores! ¡Vamos para arriba, dice! ¡Cala, la gente! ¡Cala, la gente! ¡Ay, ya, con la gente! ¡Ay, gucciar, la gente! ¡No, la gente! ¡Ay, ya, con la gente! ¡A la memoria de arriba, dice! ¡A la memoria de arriba! ¡Gracias, Jorula, señores! ¡Gracias, Jorula! ¡Mira la memoria de arriba, dice! ¡A la memoria de arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!